Todo esto a mí me viene de este de este vídeo que tenéis aquí que este vídeo ya tiene ya tiene si no tiene tres años poco le faltará pero este vídeo para mí es un orgullo es ya os decía que el tema del dinero de antes para mí es resultado de un trabajo muy duro pero que este vídeo haya funcionado tan bien para mí supuso un antes y un después porque se basa en la estrategia de nuggets este vídeo que se ha reproducido en el momento hacer la captura seiscientas ochenta y seis mil veces y ha sido mil ochocientas veces compartido lo voy a decir más dramáticamente más despacio mil ochocientas veces compartido significa que mil ochocientas personas han dicho esto le interesa a mi gente esto le interesa a mis amigos a mis compañeros de trabajo en este grupo de tal lo han compartido casi bueno mil ochocientas personas esto a mí me ha traído visibilidad me ha traído autoridad me ha traído todo lo que en principio no son ventas y al final que son ventas y son clientes vale porque este vídeo ha funcionado muy bien y este vídeo que os explico un poco qué es lo que tiene detrás forma parte de una estrategia de nuggets de vídeo marketing y este tipo de vídeos con el texto arriba y los subtítulos abajo las bandas y tal cual todo tiene un porqué hay una estrategia detrás es un vídeo fácil de prácticamente todo el mundo pero no es un vídeo vacío no es un vídeo por hacer nadie dedica una tarde de su vida a hacer vídeos porque le da la gana y sin más nadie que quiera vivir de ello vale tiene que haber una estrategia detrás y en este caso la había